Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a la hora que estén viendo el videíto. Finalmente, estoy aquí una vez más con un videíto para ustedes. Hoy les traigo una casita que la tienen un poquito abandonada, y les voy a estar mostrando yo cómo está la cuestión. Así que, bendiciones amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también se puede cortar para el mismo lado y tirarlo para allá. Es este pedazo aquí también. Por allá andan unos venados. ¡Ah, no! Son los muchachos. Estamos recogiendo los palitos. Esta parte está aquí para abajo. Se ve más grande de lo que es aquí en la cámara, se ve un poquito más grande. Y es importante recoger los palitos para poder cortar bien. Y van a dar el corte cada dos semanas. Se va a hacer esta parte. La parte de atrás de la casita. La parte de atrás de la casita esa no. Solo aquí. Y llega casi a la calle, para allá. Entonces, yo les voy a estar contando cuánto tiempo nos vamos a tomar. Yo calculo que unos 40 minutos, por ser la primera vez. 40 minutos a una hora. Hay una parte también allá atrás. Pero... No quieren que la cortemos toda. No me quiero acercar mucho porque... La señora está adentro y... No quiero que piense que la estamos... Grabando por alguna razón... Diferente. Esta... Este trabajo va a costar 200 dólares. Entonces, lo que yo le dije a ellos es que le vamos a cobrar un poquito extra. Porque hay que recoger ramas. Asegurarnos que no hayan juguetes, cosas así. ¡Ay! Estoy gordo, amigos. Entonces... Ese es el trabajito del día de hoy. 200 dólares. Yo sé que algunos dirán... No, que está muy caro, muy barato. Y pues... No tanto porque fíjense que... Hay que ver el tiempo en lo que lo hacemos. Y también que... Cada estado es diferente. Así que... Allá... Ahí atrás donde están esos palos no quiere ella. Ahí... Ahí para arriba no quiere. Entonces... Este es el trabajito del día de hoy, amigos. Yo les voy a estar diciendo cuánto tiempo tomó. Y les voy a demostrar cómo quedó. Así que quédense ahí en sintonía. Así que quédense ahí en sintonía. No. 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 Sí. No. No. Gracias por ver el video. 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 A pesar de que estaba grande, pues está quedando bonito. Se cortó esta parte aquí. Ya los muchachos andan guiriando. Creo que nos va a tomar media hora para hacer esto. 200 dólares vamos a cobrar por este trabajito. Lo bueno a veces de estos trabajos es que esta gente son un poco descuidados, ¿verdad? No quieren las cosas tan perfectas. Y es bueno porque a nosotros nos ayuda. Nosotros venimos, cortamos y nos vamos y sabemos que no hay ningún problema. Miren todo ese montón de hojas. Eso no se va a sacar porque esa es limpieza. Miren ese árbol. Tampoco se va a sacar. Entonces ya se cortó lo que les dije. Cortamos como en 20 minutos. No está mal. Ahí andan los muchachos guiriando. Yo creo que en unos 10 minutos terminan de guiriar y de soplar. Y nos vamos. Así está quedando amigos. 200 dólares. Cuando es grande la grama siempre tienen que cobrar un poquito más. ¿Verdad? Porque se hace mucho relajo y hay que soplar. Por ejemplo en este lado aquí. Corté la mayoría solo para el mismo lado para poder tirar todo para acá. Entonces. Quería grabarles este videíto. Porque he estado un poco ausente pero. Pero es por una buena causa que estamos muy ocupados. Gracias a Dios. Así que quédense en sintonía. A ver si nos pagan. Bueno amigos. Ya terminamos aquí con esta casita. Y miren. Ya nos dieron los verdes. Muchos dirán. No. Este tipo es presumido. Y saben que. Tienen razón. No. 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 No tienen razón. Para muchos es presumir. Y para otros es motivación. Así que los que se quieran motivar. Que se motiven. Y los que no. Pues también. Así que saluditos amigos. Bendiciones para todos. Seguimos trabajando. nuevos. Vamos.